¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibújame Un. En este video vamos a dibujar a Ryuk el Shinigami de Death Note, cumpliendo el reto de dibujar únicamente con la goma. Para este reto se puede utilizar cualquier tipo de goma, esta que parece lápiz, las de forma tradicional, goma moldeable o trozos de goma. El lápiz que utilizaremos será este que creo que es un número 6B y con el exacto ocúter sacaré el polvillo del grafito. Comenzaré esparciendo el grafito o el polvillo de este en la hoja de modo que quede bastante saturada. Cuando tengamos suficiente grafito, con la ayuda de un papel o servilleta vamos a hacer varios círculos para esparcirlo. Una vez que el grafito esté esparcido por toda la zona, voy a hacer trazos con el papel de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Esto ayudará a cubrir mucho mejor el área. Después simplemente hay que repetir el proceso en toda la hoja. Una vez lista nuestra hoja podemos comenzar a hacer líneas con la goma ya que esta será nuestro lápiz. Y como puedes ver este fue mi primer intento ya que comencé muy confiado desde la frente de nuestro personaje y yo soy más de ir con las formas generales primero y después a lo particular. Así que por desgracia este fue mi primer intento fallido. ¿Qué les parece si lo intentamos de nuevo? Para borrar las líneas he agregado un poco más de grafito y pasado nuevamente la servilleta o papel. Ahora voy a darle la vuelta para que las marcas no me confundan. En este segundo intento voy a trazar las líneas generales de nuestro dibujo esforzándome de no marcar mucho la goma. Ya que como puedes ver si podemos hacer algunas correcciones pero las líneas si se quedan ligeramente marcadas. Ahora si me está gustando como va quedando. Ya con la forma general del rostro voy a agregar unos cuantos mechones de cabello. Creo que la mandíbula está muy corta así que vamos a darle forma a su boca, la oreja y después ampliaré un poco más la mandíbula. Va quedando muy bien así que voy a agregar los ojos. Estos serán casi redondos y borraré la mayor parte del lápiz dentro de estos a excepción de las pupilas. A continuación comenzaré a agregar varias líneas dentro del rostro para darle forma como por ejemplo a la nariz. Mi intención no es marcarlas mucho ni hacer demasiadas líneas dentro de su rostro ya que le daremos realce o volumen a algunas zonas con la ayuda de la goma. Explicado de otro modo es con la goma nos ayudaremos para ir iluminando las zonas donde la luz pegue directamente dejando oscuras las zonas sombreadas. Les seré honesto al principio es un poco difícil pero conforme vas avanzando te empiezas a acostumbrar. Llegando a este punto me di cuenta que el ojo del lado izquierdo estaba un poco abajo así que lo borré para subirlo un poco más al igual que el pómulo que está debajo de este. A partir de este punto ya podemos comenzar a iluminar algunas zonas para darles más volumen. El método que aplicaré es este iniciaré ejerciendo bastante presión en la zona más iluminada conforme me aleje de este punto la iré disminuyendo. Esto se vuelve muy fácil ya que es prácticamente automático mientras más borras la goma se llena más de grafito y obviamente borra menos. ¡Gracias! 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 Como puedes ver este método va dejando un acabado muy chulo Otro método que voy aplicando es que con la goma un poco saturada de grafito voy borrando en las zonas ligeramente oscuras dejando completamente sin borrar las zonas que quiero más oscuras en el personaje. También otra ventaja de estar utilizando grafito es que simplemente para degradar alguna zona puedes usar tus dedos. También con los dedos puedes extender el grafito y pintar sobre alguna zona donde hayas usado mucho la goma. Llegando a este punto sigo insatisfecho por el tamaño de la mandíbula así que la borraré y la haré ligeramente más grande. ¿Qué les parece si mientras doy el mismo acabado a la mandíbula mandamos unos saludos? Saludos para Leandro Martínez Ronald Vázquez Néstor Alca Suárez Rubén Eduardo Medellín Abraham Macías Josué Ramírez Pisa Alejandro Limari Misael Miranda García Jesús Francisco Gamboa Víctor Ávila Eric Zucasa Iré Patricio Olmos Strike DBZ Armando Martínez López DJ Abraham Guevara Ángel Cárdenas y Alejandro Zapuyes Ahora un saludo para los chicos del Twitter Saludos para LFRL Drawing Crazy Am Dorado Juan Carlos Eslicero Fernando Cala Aldo Torres Iván Carrasco Vlad Rarinka Liu Barrera Navarro Axel Chávez 1R3D4 Gerardo Ari Ramírez y Ángel Reynoso Algo muy importante al momento de resaltar una zona o que quede muy blanca es que la goma debe estar completamente limpia con esto me refiero a que no tenga nada de grafito en la zona que vas a utilizar para borrar y la forma más común para limpiarla es frotarla sobre un área en blanco en un papel o como en los tips de Mikel puedes usar un trapo o simplemente frotarla con tu pantalón ahora pasaré al cabello iluminando con la goma solo las zonas más claras estos trazos serán mucho más largos y amplios como puedes ver conforme me voy acercando a la zona más oscura de su cabello que sería la nuca los trazos con la goma se van haciendo más delgados y menos constantes a partir de este punto comenzaré a usar una goma convencional ya que las zonas serán más amplias igual que los trazos para el cuello utilizaré el mismo método que en el rostro ejerceré mucha presión donde inicie el borrado y conforme me aleje de este punto iré ejerciendo mucho menos logrando un desvanecido también me apoyaré con los dedos para hacerlo más uniforme para la especie de plumaje que lleva en los hombros haré trazos curvos y bastante largos con la goma convencional con la misma goma terminaré su cabello detrás de la nuca y detrás de esta agregaré unos cuantos plumajes para las zonas pequeñas volveré a utilizar la goma con la que realicé todo el rostro y también agregaré debajo del cuello la división entre su ropa y su piel también con esta misma goma agregaré un poco de volumen al plumaje que está del lado izquierdo para terminar con nuestro personaje retocaré un poco la oreja y la nariz antes de terminar el video quiero preguntarles que otros retos les gustaría que cumpliera siéntanse libres de dejar sus propuestas en los comentarios terminaremos nuestro dibujo agregando las palabras Death Note con la goma y así es como queda el trabajo final espero que el video y el dibujo les hayan gustado tanto como a mí si fue así no olvides darle me gusta comentar y compartir para que yo sepa que quieres ver más contenido genial como este honestamente no esperaba un resultado tan bueno y quedé sorprendido y encantado con el dibujo final antes de irme te invito a que te pases por mis anteriores videos yo soy Mikel y me despido diciéndote practica y lograrás obras de arte recuerda que todos podemos dibujar